El caos de la vida actual nos hace acumular tensiones. La práctica del yoga nos brinda algunas herramientas para liberarlas y tranquilizarnos. Tomémonos unos pocos minutos y mediante unos simples ejercicios intentemos transformar el caos en serenidad. Elegí sentirte bien. Incorporá buenas prácticas a tu día. Vamos a comenzar con la postura del leñador. Separamos las piernas al doble de ancho de caderas y las flexionamos, los pies enraizados en el piso, los dedos como si fueran sopapas. Inhalamos y elevamos los brazos con las manos unidas, imaginando que tomamos una hacha pesada. Exhalamos enérgicamente a la vez que bajamos el torso hasta colocar los brazos entre las piernas. El torso, los brazos y el cuello deben quedar relajados. Repetimos el movimiento entre 5 a 10 veces conforme tus necesidades. El movimiento debe ser fluido pero enérgico y poderoso. A medida que avanzamos con el ejercicio nos vamos a sentir más aliviados. Dejamos ir lo que nos preocupa, lo innecesario, lo molesto. Continuamos trabajando el cuerpo para aliviar tensiones ahora con la postura del árbol. Comenzamos de pie con las piernas juntas y los brazos al costado del cuerpo. Fijamos la mirada en un punto. Flexionamos pierna derecha y colocamos el pie sobre la cara alta del muslo izquierdo. El peso de nuestro cuerpo queda sobre la pierna izquierda. Ahora elevamos los brazos por encima de la cabeza y unimos las palmas de las manos. Tratamos de mantener esta postura durante 10 segundos. Acompañamos el ejercicio inhalando y exhalando por la nariz. Si resulta incómodo colocar la pierna en la cara alta del muslo, la ubicamos en la cara interna del tobillo izquierdo. Si estamos contracturados en trapecios o en cuello, colocamos los brazos flexionados delante del pecho con las manos en forma de rezo. Volvemos a la postura inicial y hacemos el ejercicio con la otra pierna. Esta postura colabora a aumentar la concentración. Desarrolla el sentido del equilibrio. Mejora la conexión de la mente con el cuerpo. Fortalece las venas, los músculos y los nervios de las piernas. Continuamos esta práctica con la postura de la diosa. Nos recostamos boca arriba. Relajamos las piernas, la pelvis y la parte baja de la espalda. Flexionamos las piernas y juntamos las plantas de los pies mientras las piernas se abren por su propio peso. Acercamos los talones a la base pélvica. La apertura de las piernas debe ser cómoda. En caso de sentir incomodidad, retrocedemos unos centímetros con los talones. Elevamos brazos al techo. Giramos las palmas hacia afuera. Entrelazamos las manos. Inhalamos. Y al exhalar, llevamos los brazos hacia atrás. Para no arquear excesivamente las lumbares, hacemos una leve retroversión pélvica y relajamos. Sostenemos la postura durante tres respiraciones completas. Volvemos brazos al techo. La mano que estaba arriba pasa hacia abajo. Inhalamos y al exhalar, llevamos nuevamente los brazos hacia atrás. Esta postura abre hombros, pecho, ingles y la parte interna de los muslos y las caderas. Alivia tensiones y colabora a disminuir la ansiedad. No dejemos que el caos de la ciudad nos atraviese. Pensemos, nada ni nadie podrá perturbarnos. Sumale buenas prácticas a tu día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!